Amigos, un gusto como siempre poder saludarles, bienvenidos a platicar entre todos de un tema sin duda importante, el balance de este dos mil doce en materia electoral, legalidad, impugnaciones, elecciones, así que la invitación para que platiquemos entre todos. Buenas noches. Amigos, una vez más, gracias por estar con nosotros, bienvenidos como siempre puntuales a su cita, eso me da gusto recibirlos una vez más para platicar entre todos, decíamos, se termina este dos mil doce y es momento de realizar evaluaciones, lo hacemos a título personal, pero también qué les parece si lo hacemos en esta ocasión hablando en materia electoral y le doy la bienvenida a nuestros especialistas esta noche, Luz María Zarza, ella es doctora, ella es magistrada del Tribunal Electoral del Estado de México, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, qué gusto reencontrarnos en este espacio. Así es, muchas gracias Lupita por la invitación. Buenas noches, y está con nosotros también el consejero, maestro, muchas gracias por estar con nosotros, Arturo Bolio. Lupita. Del Instituto Electoral del Estado de México, muchas gracias. Gracias, muy buenas noches, gracias por la invitación, Luz María, buenas noches, gracias. Buenas noches. Bienvenidos, si les parece bien, vamos a empezar con esta información que tenemos preparada para que nuestros amigos la ven y de regreso empezamos y entramos en materia. Adelante. Quizá una de las aspiraciones más nobles del ser humano que ha inspirado luchas sociales y que ha contribuido a la construcción de condiciones de paz y desarrollo en todo el mundo es la justicia. Como una manera de hacer posible que cada uno de nosotros sea protegido por la justicia, el Estado, a lo largo de la historia de las civilizaciones más antiguas, ha estructurado, primero, mecanismos muy rudimentarios que dependían de una sola persona, y después, aparatos más elaborados no solo para dar a cada quien lo que le corresponde, sino para ponerse a pensar qué es la justicia y cómo hacer para que reine en la sociedad. Al evolucionar estos conceptos y una vez que se fue consolidando la democracia en el mundo antiguo, se han ido implementando instituciones dedicadas a proveer de justicia a los ciudadanos, siendo los romanos famosos por sus juicios, sus tribunales y la incipiente creación de lo que mucho después, en el siglo dieciocho, se conocería como Estado de Derecho. Gracias a estos precedentes, en nuestro continente, cuya democracia es muy joven, se han ido creando condiciones estructurales y formas de gobierno que han permitido generar una cultura del derecho, que es el conjunto de ideas, instituciones y leyes que obligan a los gobiernos a respetar el derecho a la justicia para todos los ciudadanos por igual. Pero, ¿qué sucede cuando estas condiciones de justicia tienen que ser creadas para defender los derechos políticos de los ciudadanos en el legítimo acto de votar? ¿No es el ejercicio de este derecho un acto de justicia por sí mismo? ¿No debería la institución que rige nuestro derecho a elegir garantizarnos la legalización de nuestra decisión? La incidencia de la política en la justicia y de la justicia en la política es un tema controversial, aún más tratándose del derecho político que tenemos los ciudadanos de elegir a nuestros representantes. Derecho que, además, irradia en todos los aspectos de la vida cotidiana, ya que la democracia la hacemos entre todos. Bueno, y estamos platicando de un tema sin duda importante, ¿Cuáles son los balances? ¿Cuál es la evaluación? ¿Ustedes cómo lo vivieron, este proceso electoral en el Estado de México? ¿Qué fue lo que pasó y cuál es la, pues, la evaluación final que le dan, doctora? Bueno, sin lugar a dudas, es un año muy importante para el Estado de México, para el Tribunal Electoral del Estado de México, supongo que para el Instituto, ya no lo dirá el consejero, de una elección muy importante, muy reñida, asuntos muy interesantes, en donde a mí me gusta mucho la materia electoral porque siempre hay novedades, ¿No? Siempre hay cuestiones que nos sorprenden. Entonces, yo creo que es un un año de muy buenos resultados en todos los aspectos. ¿Cuál es la evaluación? ¿Cómo se vivió aquí en el Estado de México, este proceso dos mil doce? Bueno, pues, por supuesto, de una forma muy intensa. Lo único en lo que se parecen los procesos electorales es en que todos son diferentes. Y eso le da una emoción, pues, muy intensa, lo hace ser una actividad apasionante para los que estamos adentro de los órganos electorales, el Tribunal Electoral del Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México, muy de cerca de todos y cada uno de los pasos que se tienen que seguir para preparar una elección que además, como todos nuestros amigos saben, pues, fue coincidente con la elección federal el pasado primero de julio. Así es que esto hizo que en todo el país y particularmente en el Estado de México se viviera un año sumamente intenso. En materia electoral, materia de justicia electoral, nos decías, doctora, que las situaciones siempre son muy novedosas. ¿De lo que te acuerdas de este año, de lo más difícil que les tocó a ustedes calificar, revisar? Bueno, yo creo que una de las características de este proceso fue que los resultados fueron muy reñidos. Hubo asuntos, en materia electoral, uno mide lo delicado de un asunto dependiendo de la diferencia que existe entre el primero y segundo lugar. Entonces, encontrarnos asuntos donde las diferencias eran 60 votos, 70, 21 votos, eso hace que los asuntos sean muy complejos, porque en cualquier momento, con la nulidad de una casilla o en alguna cuestión que se revise, se le puede dar la vuelta al resultado. Y esa es una de las características. Yo creo que eso y los votos nulos, el número de votos nulos, fueron dos rasgos importantes de este proceso electoral que le da como un toque y que también le dio esa cuestión tan delicada y de pronto tan emocionante que es a lo que se refería. Maestro. Sí, por supuesto, yo agregaría a lo que dice la magistrada zarza, la importancia de haber vivido una espléndida participación ciudadana. Nosotros observamos cómo la ciudadanía literalmente se volcó a las calles desde la etapa de preparación de la elección, campañas con una amplia participación ciudadana, el día de la jornada electoral en las urnas, una gran participación, me parece que eso es algo que debemos de rescatar. Y por supuesto que todo esto que se va viviendo con una transparencia y un apego a la legalidad que permite que los tribunales electorales revisen la actuación del Instituto Electoral del Estado de México, no sólo el tribunal local, sino también el tribunal federal, y eso nos permite llegar a buen puerto. Estamos prácticamente a unos días de concluir el año, el proceso electoral oficialmente no ha terminado porque todavía quedan por ahí cinco o seis impugnaciones en el tribunal federal, ya en la sala superior, que seguramente se estarán resolviendo entre mañana y pasado mañana, pero pues prácticamente estamos ya en el fin de un ciclo sumamente intenso y con buenos resultados para la ciudadanía. ¿Cómo ha ido evolucionando esta relación entre el tribunal y el Instituto Electoral del Estado de México? Porque sabemos que, bueno, este es un proceso que se ha llevado tiempo, pero ahora, ¿cómo están funcionando? Bueno, esa es una relación que la gente le pudiera resultar no sencilla, porque el tribunal lo que hace es revisar los actos del Instituto Electoral. Entonces, de pronto es una, se supone que tiene que haber mucho cuidado entre la relación de ambos, pero lo cierto es que tenemos una excelente convivencia, un respeto entre las dos instituciones, comunicación, yo creo que eso es fundamental y que no tiene nada que ver con el hecho de que revisemos los actos administrativos electorales y tenemos actividades de capacitación o académicas conjuntas y eso va fortaleciendo, por supuesto, los criterios y el trabajo que hacemos cada uno desde nuestros diferentes escenarios. Son autónomos totalmente, pero hay esta relación, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, tanto el señor presidente del Instituto Electoral del Estado de México, el maestro Jesús Castillo Sandoval, como el presidente del Tribunal Electoral del Estado, el señor magistrado Jorge Musiño Escalona, han sabido mantener siempre una espléndida relación institucional, pero eso no implica que no haya una buena relación personal entre los siete magistrados, perdón, los siete consejeros electorales y el secretario ejecutivo del instituto, con los cinco magistrados, la magistrada y los cuatro magistrados que la acompañan en el pleno del tribunal, hay una comunicación permanente, siempre muy respetuosa y nosotros entendemos muy bien la labor del tribunal, el tribunal está ahí en un estado de derecho, como decía la cápsula al inicio del programa, en un estado de derecho, debe haber respeto a las instituciones, el tribunal electoral revisa la actuación del instituto, nosotros como autoridad pues podemos cometer errores y bueno, pues para eso está el tribunal y el tribunal, hay que decirlo, de repente nos ha jalado las orejas, nos ha corregido la plana, afortunadamente en un índice muy pequeño, tenemos un alto índice de confirmación, no sólo por parte del tribunal local, sino del federal, en todos los acuerdos del instituto, y me parece que eso pues le da garantía a los partidos políticos, a los candidatos y a la ciudadanía, de que todo lo que hacemos se hace con apego a la ley. Ahora se habla mucho del tema de la judicialización de la política o politización de la justicia, ¿ustedes cómo ven esos términos, cómo los analizan, cómo los digieren, doctora? Bueno, a mí me preocupa que en ocasiones se les tenga o se exprese uno de manera peyorativa con respecto a la judicialización de las elecciones, yo creo que es un avance fundamental en la democracia del país, que yo siempre lo he dicho, es mucho mejor resolver los asuntos en las instancias legales que en las mesas de negociación, entonces yo soy una partidaria de que así debe de ser, creo que es algo que se va generalizando, la ciudadanía, los partidos políticos confían cada vez más y recurren a las instancias legales, a los tribunales, para que sea donde se resuelva, y yo estoy completamente de acuerdo, no nada más como parte del tribunal electoral, sino me parece que es lo que da, sienta bases firmes para cualquier sociedad, el que lo hagamos todo vía legal, ¿no? Más vale que el oscurito, ¿no? Claro. No, bueno, por supuesto, sí, 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 no se vale que los partidos, imaginémonos un escenario en donde los candidatos de un partido político se ponen de acuerdo, no, pues ahora ganas tú y esta la gano yo, no, bueno, aquí quien decide quién gana es la ciudadanía a través del voto, y para eso está el instituto que organiza la elección y cuenta los votos, y el tribunal que revisa que es actuación del instituto sea en apego a la ley. Ojalá y caminemos a un estado de concientización en la ciudadanía y en los partidos políticos a que cada vez más se respete la decisión de la autoridad y se judicialice menos, sí, pero no de forma peyorativa, como bien lo señala la magistrada Zarza, al contrario, para eso están los tribunales, para respetar el estado de derecho. ¿Se ha logrado precisamente el que haya autonomía, este tema de las presiones que se tienen tanto en el instituto como en el tribunal, se dejen a un lado y que se resuelvan los asuntos como deben de ser? Sí, yo creo que es algo que se va fortaleciendo, venimos de un escenario donde era la presión política, la que ejercían los diferentes partidos o grupos, los que iban resolviendo los asuntos, creo que cada vez estamos más lejos de esos escenarios, en donde pues es finalmente la aplicación estricta de la ley, el, qué es lo que hace que esto se facilite, los órganos colegiados, ¿no? A mí me parece que, yo luego siempre les explico, cuando piensan que el tribunal puede ser presionado, les digo, somos cinco de diferentes propuestas, con diferentes perfiles, entonces es muy difícil que nos puedan presionar a los cinco para resolver en un mismo sentido y eso es lo que garantiza la autonomía de las instituciones y que vayamos avanzando hacia la legalidad. No hay sociedad que pueda considerarse desarrollada o que pueda avanzar si no es con base en una cultura de la legalidad y ahí tenemos que trabajar todos, tanto las instituciones en lo individual como sociedad civil en todos los aspectos, ¿no? Maestro. Sí, por supuesto, además de lo que ya se señala, yo agregaría que los partidos políticos que finalmente son los contendientes en una elección, los que están luchando por acceder al poder, están presentes en todas las decisiones que se toman en el Instituto Electoral. Ellos están sentados en la mesa cuando se discuten los temas, cuando se revisan los expedientes, cuando se verifica que se haga con apego a las disposiciones legales y ellos vigilan absolutamente toda la preparación del proceso electoral, el día de la elección y después la etapa de cómputos y resultados. Así es que estamos vigilados no sólo por el tribunal electoral que puede después revisar la labor del instituto, sino por los propios jugadores de esta contienda por el poder que son los partidos políticos. Y también los ciudadanos, ¿no? Que en este punto, bueno, ya la situación es totalmente diferente, muy activa, lo mencionaban ustedes al principio, el tema de la participación ciudadana sin duda que es elemental. Así es. Muy bien, pues vamos a seguir platicando de este asunto sin duda interesante, la invitación es para que ustedes continúen con nosotros y se contacten a a través de nuestras líneas, tenemos Twitter, Facebook, correo electrónico, ya saben ustedes, todos los medios posibles para que ustedes hagan valer aquí su opinión y sus puntos de vista y que enriquezcan este espacio, regresamos. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de consejo general y de comisiones, impartición de las maestrías en administración y derecho electoral y ahora de la especialidad en derecho procesal electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México, haz lo tuyo. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México, haz lo tuyo. Música Perfectamente, bien La verdad yo no voté Porque no estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo No estoy de acuerdo Porque la situación está muy difícil Cada día está poniendo más difícil Hay escasez de trabajo Muchas personas se encargan a quitarte lo poco que puedes ganar en el día Fue muy eficiente Muy concreto para poder elegir un buen elector Para el buen control del Estado Pues es que siento que estuvo bien porque estuvo muy cuidado Pero también hubo muchos problemas por las personas que no estaban a favor y demás Yo creo que eso fue algo malo Pues creo que se llevaron bien a cabo todo lo que se hizo de trámites con respecto al IEM En cuanto al orden y todo eso parece ser que todo estuvo perfectamente bien No hubo nada que lamentar y eso es lo mejor para todos Muchas gracias a quienes participan en nuestra voz con sus opiniones Y bueno, en general se habla del proceso electoral Del orden que hubo en el proceso electoral Pero vayamos un poquito más allá de las jornadas Vayamos a la cultura de la legalidad que hablaban ustedes hace unos momentos aquí en la mesa ¿Qué nos falta en esta materia? Bueno, es bastante común que después de un proceso electoral hay una reforma electoral Yo creo que esta es una materia que además de que no es vieja Que es una materia nueva Se va perfeccionando después de cada proceso Entonces siempre falta algo No hay ley perfecta Se tiene que juntar tanto el elemento de una ley que se descubrieron lagunas Que hay cosas que hay que ir mejorando Como la mentalidad, la práctica, la cultura, el desarrollo de las propias instituciones Es un todo Es una cuestión armónica en donde tenemos que seguir adelante Y bueno, hay asuntos muy técnicos de lo que hay que ir perfeccionando en la ley Como en cuestión de actitud y de confianza Es fundamental la confianza en las instituciones En esta cuestión de los procesos electorales Maestro Sí, Lupita Hay que hacer una evaluación profunda De todas y cada una de las etapas vividas durante este año En materia de organización de elecciones De la misma jornada y de la etapa posterior En el Instituto Electoral del Estado de México A través de las comisiones del Consejo General Estamos ya en esa labor Y se están revisando diversos temas Te menciono solamente algunos Es importante que revisemos todo el proceso de capacitación Al ejército de 120 mil ciudadanos Que atienden las mesas directivas de Casilla El diseño de la documentación electoral Que se puede perfeccionar Para evitar que haya errores en el llenado de la documentación Que después termina en los tribunales Con una consecuencia gravísima Que es la nulidad de la votación recibida en Casilla Hace falta revisar los distintos procedimientos Cómo funcionaron Y en dónde se les puede meter mano Cómo son el programa de resultados electorales preliminares Que aunque fue exitoso Hay que revisar algunos detalles menores Para que la próxima elección sea mejor todavía El SICGE Que es el sistema de información y comunicación De la jornada electoral Y temas pendientes Que seguramente serán materia de análisis y discusión Ya no por el tribunal y el instituto Sino por los legisladores Como son, por ejemplo, ver cómo quedó distribuida La ciudadanía en el padrón electoral A lo largo del territorio Que seguramente traerá como consecuencia Una redemarcación de la distritación electoral En el Estado de México El tema de las candidaturas comunes El tema de la duración de las campañas La fiscalización a los partidos políticos Todo, pero producto de una profunda evaluación Que se haga de lo que hicimos a lo largo de este año Ahora, en el tema de las impugnaciones ¿Quiénes son los que hacen las impugnaciones? Nada más los partidos políticos ¿Los ciudadanos pueden impugnar De manera individual Cuando no están de acuerdo con algún resultado? Ese es un tema muy interesante Porque también ha ido evolucionando Originalmente eran solo los partidos políticos Los que podían impugnar Posteriormente los candidatos O los que estaban involucrados también Pero ahorita ya hay una figura Que se llaman las acciones intuitivas O acciones colectivas Que es donde todo ciudadano puede impugnar Nada más porque se preserve la legalidad Y yo creo que eso cada vez Hay ahorita temas muy específicos Pero se va ampliando Y yo creo que llegaremos a donde Cualquier ciudadano le interese Que se preserve la legalidad En todos los actos Que forman un proceso electoral Decían hace unos momentos Que necesitamos después de un proceso Revisar las cosas Y esto necesariamente nos lleva A lo mejor a una nueva reforma electoral Tenemos que seguir en este proceso Tenemos que seguir en las reformas Muchas veces estos cambios Que se dan por parte de los legisladores A veces no quedan muy bien Son contraproducentes Lo hemos visto, ¿no? Y bueno, mira No hay una reforma acabada Cuando se han hecho Cada una de las reformas electorales No solo en el Estado de México Sino a nivel nacional Siempre se abandera por ahí Algún partido político Y dice Ahora sí es la reforma definitiva Lo cierto es que esto no es así El derecho es dinámico El derecho es cambiante Evoluciona Y tiene que irse adecuando A las nuevas condiciones sociales No están reguladas Las redes sociales Por ejemplo Para que los partidos políticos Y candidatos Las utilicen en sus campañas Pues tenemos que caminar para allá Así es que se necesita Una reforma para este tema Por supuesto que no hay Una reforma acabada Sí es necesario Y no hay que espantarse Porque se cambian las reglas Del juego Después de que terminó La final Sucede como en el fútbol Cada vez que hay un torneo Van ajustando algunas reglas Si no del juego Pues sí de la competencia Y lo mismo sucede aquí Esto le viene bien a todos Le viene bien a los partidos A los órganos electorales Tanto jurisdiccionales Como administrativos Y lo más importante A la ciudadanía Para que cada vez Los procesos electorales Sean más confiables Más apegados a derecho Y que haya confianza En la ciudadanía De que los resultados electorales Son efectivamente Lo que ellos expresaron En las urnas Hablamos de la participación ciudadana De lo que hace Cada quien desde su trinchera Y justamente los invitamos A ver a Julio Garduño Que nos comparte El trabajo que él desarrolla En favor de todos En Activarte Tenemos 19 años Prestando servicios A otras organizaciones civiles En el tema de transferencia De tecnología Nos interesa mucho El fortalecimiento De las organizaciones civiles En México En México Hay un déficit Muy importante En la participación Social El índice De participación social En México Es muy bajo Y mucho de nuestra labor Ha sido Participar En hacer Que más y más personas Colaboren Participen En proyectos Que permitan Generar un mayor desarrollo En México Y lo hacemos A través de tecnología De información Todo lo que es Transferencia de tecnología Hacemos mucho Temas de capacitación En temas de tecnología En el Estado de México Tenemos un trabajo importante Con proyectos Con grupos De mujeres indígenas Especialmente Y grupos de mujeres Campesinas Definitivamente Definitivamente La manera en como Se organiza Un pueblo Una comunidad Es la manera En como resuelven Sus problemáticas En México No tenemos Mucha esa cultura Todavía Tenemos que fomentarla En la medida Que logremos hacer Que la gente Se preocupe más Por resolver Más directamente Ellos Los problemas locales Que tienen En su comunidad Podremos hacer Un mejor país Normalmente Esto es A través de Llamados de conciencia A la acción Concreta En temas de sustentabilidad Sustentabilidad ambiental Ecológica Económica En el tema De la salud Ahí tenemos Muchos temas Que todavía Nos falta Por trabajar La invitación Que hacemos Es a que La gente Cree Organizaciones civiles Participe En las que ya existen Y desarrolle Nuevos proyectos De desarrollo social De Que le entusiasmen Proyectos Que consideren Que puedan Generar Más Movimiento social La Iniciativa Que tenemos Es que Participen Apoyando A las organizaciones Civiles Que existen En su localidad A nivel local Pensando siempre De manera global Porque estamos ya En un mundo globalizado Pero el reto es A nivel local Como yo puedo Transformarme A mi mismo Y transformar Mi propia localidad Con mis acciones Y justamente Motivando a otros Inspirando a otros Con estas acciones Si tienen ganas De participar En algún lugar Y no saben Por donde Iniciar Innovacion Social Punto Org Punto MX Puede ser El lugar Que te de Pauta Para iniciar Tu carrera En el desarrollo Social Y en la transformación De la cultura En México Es muy importante Que la sociedad Civil se organice Porque El gobierno No lo puede hacer Todo por nosotros Y es más No lo debe de hacer El gobierno Tiene su trabajo Y su trabajo Es hacer lo que la ley Le obliga a hacer Pero hay muchas cosas Que la ley No obliga a hacer Al gobierno Y por eso Nosotros Los Las personas de a pie Los ciudadanos Tenemos que Realizar las acciones Que sean necesarias Para transformar Nuestras comunidades Para transformarnos A nosotros mismos Y lograr Una armonía Mucho mayor Un mayor desarrollo En nuestra sociedad Nos falta mucho Todavía por hacer Pero creo que El desafío Ahí está El reto Ahí está Y la sociedad Civil Tiene la palabra Muchas gracias A Julio Por participar Con nosotros Y que piensan Ustedes Que tan importante Es la participación Ciudadana Bueno es fundamental Yo creo que es La base de todo Hacia allá Vamos avanzando Como lo decían En la cápsula No deben de ser Solo las instancias Gubernamentales Las que vayan Siendo creativas Y propositivas En este sentido La sociedad civil Cada vez tiene que Ser más organizada Participativa Vigilante Del respeto A los procedimientos A las leyes Y contribuir En el desarrollo De la sociedad Que por supuesto Es lo que a todos Nos interesa Maestro De acuerdo Y además Cada vez más Encaminada A los jóvenes En el corte Platicaba yo aquí En el foro Con una jovencita Sara De 15 años Apenas Y está aquí Muy interesada En estos temas Dentro de tres años Ella va a votar Y hoy por hoy Ya está involucrada En estos temas Me parece que las instituciones Tenemos que Trabajar mucho en eso Para formar ciudadanía Para que la participación Ciudadana Sea justamente Porque la ciudadanía Así lo decide Ya no porque yo te invito A votar Sino porque Hay conciencia En la población De que Finalmente Así se construye La democracia Hay que aprovechar Nuestros derechos ¿No? Hay que aprovecharlos Y hay que explotarlos Así es Vamos a una pausa Y regresamos enseguida Con más Para platicar entre todos No se vayan Más allá de las elecciones En el Instituto Electoral Del Estado de México Seguimos trabajando Para formar mejores ciudadanos Desarrollando actividades Para promover y difundir La cultura política democrática Y la educación cívica A través de cursos Talleres Conferencias Consulta y publicación de libros Atención a partidos políticos Jornadas cívicas Para la promoción De valores y derechos humanos Sesiones de consejo general Y de comisiones Impartición de las maestrías En administración Y derecho electoral Y ahora de la especialidad En derecho procesal electoral IEM Instituto Electoral Del Estado de México Haz lo tuyo El Instituto Electoral Del Estado de México Agradece a todos los mexiquenses Por su apoyo y confianza Deseando que compartan Estas fechas de armonía Y reflexión En compañía De sus seres queridos Celebrando 16 años De vida institucional Con la satisfacción De haber organizado Nuestra 12a elección En el IEM Seguiremos trabajando De manera ardua En la promoción Y difusión De la cultura política democrática Con la colaboración De niños Jóvenes Y ciudadanos Que han caminado A nuestro lado Construyendo ciudadanía Y participando día a día En el desarrollo De la vida democrática De la entidad El Instituto Electoral Del Estado de México Desea que en cada hogar Exista paz y felicidad Y que el próximo año Todos los proyectos Y propósitos Se hagan realidad Feliz Navidad Y próspero año 2013 IEM Instituto Electoral Del Estado de México Estamos de regreso Y muchas felicidades A todos por supuesto Y vamos a continuar Si les parece bien Platicando En esta ocasión De los 25 años Del Tribunal Electoral En materia de justicia electoral Se ha avanzado mucho Se ha caminado Pero ¿Qué tanto En el Estado de México Se han logrado avances En esta Pues digamos En este aspecto Doctora? Pues yo creo que El Estado de México Siempre se ha caracterizado Por ser Vanguardia En los temas nacionales Yo creo que Este no No es un caso De excepción Y se sigue construyendo Y se sigue construyendo Nos toca Tenemos un escenario complejo Que eso nos exige El que se vayan desarrollando No nada más criterios Sino legislación Y de esa manera Es como se va avanzando De que falta mucho Yo diría nada más El tema Para no dejarlo fuera De género ¿No? Este es un tema Que hemos tenido oportunidad De platicar en otra ocasión Y hay todavía Este Sin lugar a dudas Cosas que hacer Y es Esto no se detiene Como lo decía el consejero Que no nos espante No hay ley perfecta Se tiene que estar Actualizando Y perfeccionando De manera Permanente Entonces Se seguirá trabajando En eso Escuchábamos Hace Algunos días En la celebración De los 25 años Del Tribunal Electoral Que Tendríamos que Aspirar A Unas elecciones Donde No hubiera un tribunal Que nos calificaran Que fuera Tal vez A lo mejor Algo Inherente A nuestros procesos Electorales Maestro ¿Cree usted Que esto Se pueda lograr Algún día? Yo Aspiro a que se logre Por supuesto No creo que sea Algo para los próximos años Pero Esto que mencionas Tú Con motivo De los 25 años De justicia electoral En México Derivado de De los 25 años Sobre todo A nivel federal Lo decía El señor Maestro Y magistrado Don José Luis De la Pesa Muñoz Cano Que en paz Descanse Como él Fue el primer Presidente Del Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación En su faceta De órgano especializado Del Poder Judicial Federal Y él decía Esto justamente Ojalá Y en algún momento Los tribunales Electorales No sean necesarios ¿Y a qué se refería? Bueno A que justamente Hay tal respeto A la decisión De la ciudadanía En las urnas Y es tal La maquinaria De los órganos Electorales Administrativos Concretamente El IFE Y los institutos Electorales Del país Que organizan Las elecciones Que al final Se da a conocer El resultado Y si es el resultado Y todos contentos Y se le levanta La mano A un partido Político Sin importar El color Que sea Y todos Lo respetan Y todos Creen En lo que dicen Las instituciones Pero todo esto Es solamente Producto De una Permanente Concientización Y de una Permanente Capacitación De la ciudadanía Y de las autoridades Electorales Y sobre todo Hay que decirlo De los partidos Políticos Los que impugnen Son los partidos Políticos Son los que Si perdieron No están de acuerdo Y se van a los Tribunales Claro Doctora Bueno Yo creo que Sería un ideal De sociedad De mundo Y que no fuera Exclusivo De los tribunales Electorales O sea Lo ideal sería Que no hubiera Tribunales Penales Civiles Familiares Porque lo que eso Refleja Es que Se reduce La transgresión A la ley Que hay una forma Diferente De resolver Conflictos Que no hay necesidad De buscar terceros Sino que Evolucionamos En ese sentido Entonces Entonces yo creo Que es aplicable A todos No exclusivamente A los A los electorales Como con la idea De que no se les vea En sentido negativo En que no tendría Por qué existir Que aquí no se necesitan Se necesitan En toda sociedad En toda materia Y lo ideal Y lo ideal es que En toda materia También se vaya Evolucionando Y se vaya Siendo Buscando otros Otros canales Y otras formas De convivencia Hablaba el maestro De las impugnaciones Antes No se sabían Impugnar Cuando empieza Todo este Esta formación Esta conformación De los Tribunales Electorales Ahora se abusa De las impugnaciones Se abusa De todo esto No En materia electoral Falta Falta mucho Todavía Esa Esa conciencia Todavía se cree Que se puede resolver De otra manera No No es una cuestión Que tengamos Saturación De asuntos Que se esté exagerando Más bien Creo que apenas Se está consolidando En ese sentido Incluso A veces En los tribunales Lo que nos sucede Es Híjole ¿Por qué no impugnaron Esto Si era tan importante Que hubiera un criterio Al respecto En materia de género ¿Por qué las mujeres No impugnaron Que no estaba La cuota cubierta ¿Por qué no? Más bien Todavía sigue siendo Nuestra pregunta ¿O por qué no lo hicieron bien? Todavía hay un montón De demandas Que uno ve y dice Caray Si me lo hubieran planteado bien Aquí tendríamos un tema Muy importante En el cual manifestarnos Y todavía Está apenas consolidándose Esa situación Cada vez mejor Cada vez hay mejor demandas Pero yo creo que Apenas estamos En 25 años Nos estamos apenas consolidando Maestro ¿Usted qué dice? Mira Lupita Yo recuerdo En las elecciones federales Del 94 Todavía las demandas De los partidos políticos Ante el entonces Tribunal Federal Electoral Eran Lo digo con mucho respeto Para todos los partidos políticos Eran demandas de machote Y entonces Venían Impugnaban determinada elección Con una demanda Y cuando impugnaban Otra era la misma demanda Nada más le cambiaban ahí Pero casi casi Hasta los hechos Eran los mismos Y entonces Hay que decirlo No solo las instituciones Han evolucionado Y se han fortalecido A lo largo de estos años También los partidos políticos Los jurídicos De los partidos políticos Y me refiero a todos Sin excepción Por supuesto A los más grandes Fundamentalmente En orden de registro PAN, PRI, PRD Bueno pues Tienen Al interior de sus estructuras Abogados sumamente capacitados Y cada vez Nos cuesta más trabajo A las autoridades electorales Porque realmente Hacen unas demandas Y presentan quejas Y denuncias Sumamente complicadas Bien armadas Y le exigen A la autoridad electoral Administrativa O jurisdiccional Pues responder A esa exigencia También preparándonos Capacitándonos Permanentemente Incluso Disculpame Una de las Creo que es importante Señalar que una de las funciones Que hacemos Ambas instituciones Es capacitar Cada vez que nos lo solicitan A los propios partidos políticos Porque a nosotros Nos conviene Que estemos todos En la misma dinámica Que esté mejor el nivel Y que pueda haber Mejores impugnaciones Para establecer Los criterios que señalar ¿Y si hay muchas solicitudes En este sentido? ¿Si los buscan? Si, si nos buscan No mucho Porque creo que no es Incluso De pronto sienten raro Cuando hacen una solicitud Y si va Si vamos los magistrados Si van los consejeros A los foros Que nos invitan A dar Pues un curso ¿No? Un curso de cómo se debe impugnar Cuáles son los criterios Pero eso es fundamental Porque pues Se fortalece La legalidad Desde todos los ámbitos Y es que bueno Que lo sepan Y que lo ejerciten ¿No? Claro Y si les parece bien Se suma con nosotros Para platicar Entre todos Samuel Espejel Es catedrático De la Universidad Autónoma Del Estado de México A quien escuchamos A continuación Me han invitado a ustedes A externar una opinión Sobre el fin del proceso Electoral 2012 A estas alturas En las cuales ya prácticamente Nos encontramos En el cierre De este año Lo que podríamos decir Es que deberíamos De distinguir Desde mi perspectiva O desde mi propia opinión Dos aspectos Muy importantes Uno Aquel que es el mundo De lo político Aquello en el cual Se encuentran inmersos Dentro de los procesos Electorales Y la actividad Político-electoral Los partidos políticos Los candidatos Los órganos electorales Las instituciones Que participan en ello Y que bueno Cotidianamente Se encuentran Trabajando Este tema Recientemente Acaban de terminar La resolución De los procesos electorales Y podíamos decir Que jurídicamente Legalmente Este proceso electoral Ha terminado Habemos triunfadores Y existen otros Que no fueron triunfadores La situación Se encuentra Jurídicamente Ya resuelta Y la fase Del proceso electoral Terminada Exitosamente Con una Gran participación Propia De lo electoral El otro aspecto Que es el que Tendría yo Más interés En remarcar Y será porque Me dedico Más a él Ahora en este momento Es el estudio Del ambiente político Del ambiente gubernamental La espera Que se tiene ahora En una transición De carácter democrático De ver Cómo estos partidos Políticos Que tuvieron una contienda Que realizaron Una oferta política Van a enfrentar La actividad Cotidiana De gobierno Los presidentes Municipales Los ayuntamientos Se encuentran En este momento Tomando protesta La legislatura Por su parte Ya se encuentra En funciones Y entonces Ahora la ciudadanía Lo que espera No es una actividad Electoral Sino lo que espera La ciudadanía Es una actividad Gubernamental Como ciudadanos Estamos preocupados Por los problemas Sociales En los cuales Convivimos Cotidianamente Que resoluciones Se van a dar A los aspectos Económicos A los aspectos Políticos A los aspectos Culturales En fin Cuál va a ser La actividad General De estos Que hoy Son triunfadores Y que asumen Precisamente El ejercicio Del poder político Debemos de entender Que nuestra sociedad Se ha pasado Ha transitado Hacia una Democracia Un poco más Consolidada Donde siempre Los procesos Electorales Ya son competitivos Con una amplia Participación De los partidos Pero en esta Amplia participación Viene el debate Ahora De ver Cómo vamos A construir O ver construido Estos proyectos De campaña Estas ofertas De campaña La legislatura Debe de informar A la ciudadanía Cómo va a materializar En leyes Su actuación Los presidentes Municipales Con sus ayuntamientos Pues deberán De expedir Los programas De gobierno Y a partir De ese momento Sabremos Cuál es la próxima Perspectiva De esta gestión Gubernamental Electoral Bueno y sin duda Estas opiniones Enriquecen este espacio Así como la suya Así que lo invito A que se contacte Con nosotros Vía Twitter Facebook O correo electrónico Para que usted También nos dé Sus puntos de vista ¿Qué es lo que piensa De lo que se ha abordado En esta mesa? ¿Cuál es su opinión Muy particular Y muy personal? Vamos a una pausa Y regresamos ¿Qué es lo que se ha abordado? Detrás de tu voto Hay buenas noticias Un programa Del Instituto Electoral Del Estado de México Síguenos a través De www.iem.org.mx Todos los miércoles A las 12 horas IEM Instituto Electoral Del Estado de México Haz lo tuyo Más allá de las elecciones En el Instituto Electoral Del Estado de México Seguimos trabajando Para formar mejores ciudadanos Desarrollando actividades Para promover y difundir La cultura política democrática Y la educación cívica A través de cursos Talleres Conferencias Consulta y publicación De libros Atención a partidos políticos Jornadas cívicas Para la promoción De valores y derechos humanos Sesiones de consejo general Y de comisiones Impartición de las maestrías En administración Y derecho electoral Y ahora de la especialidad En derecho procesal electoral IEM Instituto Electoral Del Estado de México Haz lo tuyo Las elecciones Pues algunas cosas no ¿Por qué? Porque hubo apoyo En varias cosas De que nos pedían Nuestras credenciales Para darnos dinero Sí Pues puede ser por lo de la Que se vio como transparencia ¿No? Bueno Y los resultados Fueron esos Pues no, no confío Pues sería buscar Una persona Que fuera honesta Muy difícil En estos tiempos Con valores Principios Decencia Y demás Confiar en los resultados Ya no podía confiar En ningún partido político Porque todos los partidos Se manejan igual La verdad no Porque se me hace Que a veces Compran los votos Si me entiendes Bueno y volvemos Al tema de la desconfianza ¿No? La gente no cree La gente habla De la compra de votos La gente dice En mi experiencia Así hubo Efectivamente Esto ocurrió Y ahí ¿Cuál es el papel De las instituciones? Yo creo que Este tipo de actividades Son fundamentales Porque tenemos que acercarnos Nos tienen que conocer Es la desconfianza Muchas veces Está basada En la ignorancia De qué somos Qué hacemos Que pudieran incluso No nada más A través de nuestra voz Sino ubicar perfectamente Las actividades que hacemos Y eso Lo complicado Que puede ser Resolver un asunto Y no No es así Como le voy a anular la elección Con esa facilidad Le voy a cambiar el resultado Y seguramente Eso puede ir Aumentando En la confianza Que creo que es el tema Fundamental El pendiente fundamental El seguir incrementando La confianza En las instituciones En materia de confianza Maestro Mira para el Instituto Electoral Del Estado de México No hay un tema Más delicado que ese No hay una cosa Que nos preocupe más Que darle certeza A la elección Darle transparencia Que todo se haga Públicamente Que todo se haga Vigilado por los partidos políticos Vigilado por la ciudadanía Con observadores electorales Con mecanismos Plenamente acreditados Y además apegados A lo que establece la ley Ese a lo largo De todo el año Fue el tema De todos los días Y lo digo literalmente Porque fueron Todos los días del año Los que estuvimos Preparando esta elección Si me permites Lupita En las opiniones Que se daban Al inicio del programa Se hablaba De que hubo transparencia De que hubo confianza De que hubo Pero ahora escuchamos La parte negativa En donde falta Y yo creo que ahí Le corresponde ahora A los partidos políticos Que ya están Que ya son gobierno Y además Un gobierno plural Porque igual ganó El PRI Que el PAN O el PRD O el PT O Movimiento Ciudadano O Nueva Alianza O el Partido Verde Ecologista De México Todos los partidos Tienen ahora Posiciones de gobierno Distintas Y ahora les corresponde A ellos Salvo la mejor opinión De ustedes Y de la ciudadanía Pues cumplir En los hechos Lo que prometieron En campaña Porque eso Cuando no se cumple Es cuando se acarrea El descontento Y cuando la gente dice ¿Para qué participo? ¿Para qué voto? No tiene caso No tiene caso Doctora En el tema De la confianza Todavía falta por hacer Falta por construir Ya lo han mencionado Ustedes Pero también Nos confunden Confunden el tribunal Con el instituto electoral Ahí también hay Trabajo por hacer ¿No? Sí, claro Lo principal Es que nos identifiquen En principio Y a mí me llama Mucho la atención Porque siempre Que me preguntan ¿Dónde trabajo? Soy magistrada Del tribunal electoral Del Estado de México Y siempre me dicen No falla El IFE No, no El IFE no El IFE es federal Y es el instituto Yo soy en el tribunal Ah, el que está ahí En este Toyocan El de los cristales No Ese tampoco es Entonces Es muy importante Que son dos instancias Distintas El instituto electoral Es la parte administrativa El que organiza La institución Que organiza Las elecciones Y ya una vez Que hay resultados Y que impugnan Esos resultados O que tienen Alguna duda al respecto Es cuando van Con nosotros Que es al tribunal Dos instancias Diferentes Con actividades Muy específicas Nosotros estamos Ubicados El tribunal electoral Está ubicado Frente a Ciudad Universitaria En CEU En frente a CEU Y entonces No tenemos Nada que ver Con el instituto Y yo creo que Desde allí Es importante Para ir teniendo Confianza en las instituciones Pues primero hay que conocerlas Claro Por supuesto Hay que saber A qué se dedica Una y otra A nosotros En el caso del YEM Nos confunden mucho Con el IFE Y es muy difícil Lograr abatir esto La razón es muy simple Hay cien Noventa millones De mexicanos Que en la cartera En la bolsa Traemos una credencial Que dice IFE Entonces todos los días Lo vemos Y esto es apabullante Pero en el caso Del Estado de México El Instituto Electoral Del Estado de México Es el que se encarga De organizar Las elecciones locales Y el Tribunal Electoral Del Estado de México Es quien revisa La actuación Justamente del Instituto Electoral Del Estado de México Allá son magistrados Acá somos consejeros Y somos instituciones Ciertamente nos dedicamos A la misma materia A la electoral Pero al final del día La responsabilidad Es compartida Y la finalidad también Que es pues respetar La voluntad ciudadana Bueno y hablando De ciudadanos Hay que irnos Desde el principio ¿No? Con los chavos Que estamos enseñándole A las generaciones Que ahí vienen Que ahí nos siguen Así que vamos Con los ciudadanos Del futuro Durante este año Y dando cumplimiento A su programa anual De actividades 2012 El Instituto Electoral Del Estado de México Ha participado activamente En la integración De los consejos escolares Promotores de valores Y derechos humanos Con el propósito De fomentar La práctica de valores Y derechos humanos En la vida cotidiana De los mexiquenses A fin de generar Un cambio de actitudes Que permita lograr Una sana Y mejor convivencia Para ello A lo largo de este año El IEM brindó Capacitación a docentes Y alumnos Para darles a conocer Los pasos a seguir Para realizar Una jornada cívica escolar En donde alumnos Maestros Padres de familia Y personal del IEM Trabajaron en conjunto Para armar urnas Y mamparas Organizar la documentación Electoral Realizar la votación Contar los votos Y publicar los resultados Durante el próximo año El Instituto Electoral Seguirá trabajando Con el propósito De difundir información Sobre los valores Democráticos Para que los alumnos De cada escuela Elijan de manera libre A los integrantes De sus respectivos Consejos escolares Promotores de valores Y derechos humanos Y a su vez Vigilará y dará Seguimiento a los trabajos Y logros De los consejos escolares Electos Nuestra cultura La naturaleza Que hay mucha cultura En toda la gente Toda la humanidad Que estemos unidos Me gustan las tradiciones Mis escuelas Que cuidan mucho La naturaleza Y que los árboles Los tienen en buen estado Y todo En buen estado Pero en la naturaleza La naturaleza Su paisaje El mar El agua Y por supuesto Los árboles Me gustaría Que hubiera menos basura Nuestra forma de gobierno Que no tiene basura Me gustaría Que ya no hubiera Tanto bullying Que haya Menos pobreza Que ya no haya Más rateros Bueno Me gustaría Cambiar Que fuera Un país Que recifle más Y que reutilizara Las cosas Que se suponen Reutilizar Yo no Supongo El bullying Y que además Que los niños Sean muy inteligentes En todas las cosas De la escuela ¡Todos somos el futuro! Formar ciudadanos responsables Participativos Y comprometidos Con su entidad Es una tarea En la que el IEM Seguirá trabajando Bueno pues ahí Los ciudadanos Del futuro Pero antes de irnos Les quiero preguntar A ustedes ¿Con qué nos quedamos Esta noche? ¿Con qué se quedan Nuestros amigos Que nos ven En sus casas Que nos ven En sus trabajos En sus lugares Donde están En estos momentos Con el televisor Encendido? Pues yo me quedaría Con el reconocimiento A la ciudadanía Por el excelente Trabajo Que se desarrolló El día de la jornada Electoral Y Donde las instituciones Tengan la seguridad Que lo que intentamos Fue preservar El voto La voluntad De cada uno De ellos A veces se cree Que uno Con una facilidad enorme Anula votos Y anula elecciones Creo que ahora Se demostró Que no Hubo situaciones Delicadas Cuestiones No sencillas De resolver En donde Tanto el instituto Como el tribunal Lo que buscamos Fue respetar Y reconocer El trabajo Que se hizo Por la ciudadanía En esa ocasión Y bueno Eso es lo más importante Muchas gracias doctora Maestro Con la invitación A la ciudadanía De que ahora Le exijan A los gobernantes El instituto electoral Ya cumplió su parte Estamos muy satisfechos Muy agradecidos Por su apoyo Y su participación A lo largo de todo este año Pero ahora Les toca a ustedes Pues que inviten Perdón Los invitamos A que exijan A sus gobernantes Y a que sigan participando Nosotros seguiremos Perfeccionando Nuestros procesos electorales Terminamos el año Muy intenso Con una gran satisfacción Por lo que da El deber cumplido Y deseando Que Estas fiestas Decembrinas Pues sean de éxito Y de salud Para todos La ciudadanía Y para ti Lupita Muchísimas gracias Muchas gracias Y bueno Prepararnos para lo que viene Para la siguiente elección Que será hasta el 2015 En el caso del Estado de México Muy bien Pues muchísimas gracias En nombre de todo el equipo Agradezco el favor De su atención Maestra Muchas gracias Al contrario Maestro Muchas gracias Gracias Doctora Perdón Ya te estoy Pero es un privilegio Tenerlos aquí Y muchas gracias a ustedes Que nos acompañaron Esta noche Igualmente Me sumo las felicitaciones Que la pasen todos Muy bien Que la pasen todos CC por Antarctica Films Argentina